En la revista La Cosa estás hablando de Fiorella Sargenti y del chabón que estaba en Canal 13 todo el tiempo, para que te des una idea. Como si Canal 13 y el Grupo Magneto fueran muy kirchneristas, ¿no? Al mismo tiempo tenés a Gabriel Ocampo que aparece con Parra y con la 26 de Julio. Y curiosamente, Gabriel era lo más antitrota que había, ¿no? Por lo tanto, pero pacta con el gremio de encargados vía Maxi. Y pacta con la línea que está ligada a los anarcos y a la Garganta Poderosa que aparece Mariana Ballesteros en una coalición con Proyecto Sur. Y que termina hablando de Tom Lupo cuando en la puta vida ni Gabriel Ocampo ni Mariana tuvieron nada que ver con Tom Lupo. Jamás. Nunca. Yo vivía en el mismo edificio que Carlos Galanternich, que Tom Lupo. Entonces ahí te das cuenta cómo los chabones hacen una red de estafa en base a mis vivencias y a mis contactos históricos de agenda. Y crean peleas con sectores con los cuales después quieren negociar el intervenir en esos lugares y hacen los plagios. Y ahí, precisamente de vuelta, Coglitore y yo íbamos a las canchitas de Marangón y donde iban los siriaculiaci donde va la rama y donde iba el palomo usuriaga. Y terminan los siriaculiaci tocando con este salame de mala fama que es el contacto del cordobés y de Gabriel. Así que ya ves que son todos parte del sistema policial y militar y ligados al grupo Magneto y Mitre. Si a vos te parece que eso es la versión más de izquierda y más kirchnerista que puede haber, o sea, no sé, fijate en qué termina, ¿no? Hospital San José, donde muere mi abuelo, es donde el chabón de acá arriba que pactaba con ellos y con Maza seguía laburando. La hermana de Gabriel, que también aparece, la madre de ella laburó en el Hospital San José. Bueno, no sé, después tenés las cuestiones de familiares míos que aparecen ligados a Sol Pérez como familiar y demás. Vía la prima de Tomás que vino a visitar. Y después apareció en Rock and Pop el otro Tomás, bueno, Joaquín Furriel, que es hermano de Tomás Furriel. Y que vivía al lado de una exnovia mía. Bueno, evidentemente son amigos y enemigos o excompañeros todos los que están participando de la forma mafiosa de chorearme, ¿no? O sea, es más que claro. Y evidentemente está por encima de lo ideológico el interés económico. Por ende, impide plantear cualquier interés ideológico. El resultante no es incoherente que sea el contexto actual latinoamericano. Pero yo creo que a todas estas personas que me viven poniendo el pie. Porque también hay una infamia acá en los sectores de izquierda. Porque todo esto el FITLOVEY lo avala. Todo esto, Verdú de Correpi lo está viendo claramente y evidentemente lo avala. Porque si no, venís y me tocas timbre, ¿no? Y empezamos a hablar de evidencia en serio. Yo creo que el día de mañana los nietos y los hijos de todos estos personajes van a decir Pero ustedes fueron unos terribles hijos de puta. Hicieron mierda al continente. Y yo pienso que sí, que se lo van a decir. ¿Me entendés? Que van a pasar a la historia así. Pero bueno, habrá que ver. Vamos a ver qué nos depara el futuro. Veremos quién tiene razón y quién no.